¡Suscríbete al canal! ¿Aquí? Eso no, eso no, ahí no se puede tragar, tío Bueno ¿Dónde quieres ir? Tengo esa de allí, tengo esa de allí arriba Allí detrás tengo tres más No sé, la que te guste Esto es que dos por dos no me gustan mucho, ¿eh? ¿No? Pues aquí arriba ¿Aquí arriba? Esto sí, esto sí me gusta a mí Aquí la tengo a tope, mejorada, tío Sí, esto es lo que me gusta Esta sí, ¿no? Sí, sí, uno por uno A mí me gusta uno por uno, ¿sabes? ¿Pero eres escámer? No, no ¿Seguro? 100% legal, jadeo Vale, vale Bueno, ¿quién enseña primero las armas? ¿Yo o tú? Eh, enséñame tú Bueno, te enseño, te enseño yo Yo tengo una... Espera, espera, espera Dale permiso, dale permiso, sí, líder Te doy permiso Tranquilo, ¿eh? Tranquilito Líder, ahí tienes Ya tienes líder Vale ¿Una enterradora de 106? Sí Tengo bastantes La escopeta de la supertitulada de 106 Vale ¿Una vida? Sí También tengo... Esta, 130 Sí Seguro que es 130 Esta... Eh, sí Esta también 130 Vale Esta... 106 Sí Es para 130 Más aún, ¿no? Es para 82 Sí Atormenta 82 Sí La katana esta Sí 55 Y esta Que ha desaparecido Que se muere, ¿verdad? Bueno, ya está Son lo que tienes, ¿no? Sí, sí Enséñame tú ahora Dame, dame líder Dame líder Que no me fío Vale Eh, te voy a enseñar Enterradora 130 Rompe asedios 130 Supertitulador 130 Asoladora 106 Candente Vindertex 106 Lanzacarabazos 106 Espectro 44 Madras bajitas Lanzador noble 55 ¿Qué haces? ¡Cabrón! Nada Venga Cabrón ¿Qué haces, cabrón? A mí me hace gratis, chaval ¿Qué haces, cabrón, tío? A mí Gracias ¿Qué haces, tronco, tío? Si has dicho que eras legal, tío Claro En mi casa Aquí no Pero si es mi base Esta es mi casa, cabrón Por eso es tu casa, la mía, ¿no? ¿Tres? Devuélvelas, devuélvelas ¿Tres? Devuélvelas ¿Tres? Pero ahora vamos a otra base Que no me fío ya de ti, tío Ven, ven Venga, va, va Pero Devuélvelas las armas Sí, sí ¿Cómo que sí, sí? Toma, toma armas A ver ¿Pero qué haces, cabrón, tío? Si no me das flores, tío ¿Qué haces, chavalín? ¿Vamos a las porterías? A la portería Venga, va, a las porterías Las porterías está bien, tío Ah, sí puedo ver el nivel de las armas y eso A ver A ver las porterías ¿Cómo era esto? Eh, creo que desde aquí A ver Desde aquí podías ver mis armas Ponte aquí y tírame una arma A ver si la puedo coger A ver Toma, te tiro una baja Que no me fío, eh Mira ¿Me puedes coger? No Estoy dando, eh No me deja, tú Es de 20 Sí Sí, sí, de 20 Nada de 20 Pues enséñame unas cuantas Mira Tengo esta Enterradora Esta, esta Esta, esta Sí A ver, a ver A ver, a ver Sí, sí, sí Esta, esta Esta Sí, ¿qué más? Mierda ¿Qué ha pasado? Mierda, mierda, mierda ¿A qué has desaparecido? Mierda ¿Eh? ¿Qué me tienes que decir? ¿Me estabas escameando o no? No, no te has escameado Estaba consiguiendo mis armas, cabrón Me has quitado todas, tío Las de armas que tenía, tío Me las has quitado, tío Vaya scamer Aquí no, eh Aquí no Estás hecho Eres un scamer No Sí No soy un scamer Mentira Mentira Pero si me has escameado, cabrón Que no Espérate un momento, ¿vale? Vale Un momento, un momento No vengas, no vengas No vengas Que me enfado Ven, ven, me me he terminado otra vez No, espérate Que lo construyo yo ahora, ven ¿Cómo que lo construyes tú? Es mi base Aquí no construye nadie Sí, sí Que no, que no Que no, que no O lo construyo yo porque puedo Que no, hombre Que sí, que yo mando Que sí Aquí mando ¿Cómo que mandas tú? Como que mando yo Ahora voy Voy, voy pa' ir Pero que Es que, tío Me has robado las armas Y te les he quitado Las que me has quitado tú, tío Mentira Sí Las tuyas han Evaporizado ¿Las ha reciclado? No jodas, cabrón No No Me enfado, eh Me enfado, tío Un momento, un momento Un momento, vale, tío Venga, vale Que estás haciendo unas cosillas A ver Estoy pasando el inventario, tío Porque tengo muchas cosas, tío No me caben, loco Estoy forrado, ¿sabes? Ahora que te he quitado Todas las armas, tío Tengo de todo, macho Muchas gracias, tío Es lo que me has quitado muchas armas, tío Vamos, vamos Ven, ven Tengo que hacer las mismas que antes Pero bueno Ven, ven Aquí arriba, ¿no? Esta base la has hecho tú, es legal, ¿no? Sí, sí, esto lo he hecho yo Esto es legal ¿Seguro? No, es que esto es dos por dos En dos por dos no se puede tirar Vale, vale, vale Vale Toma, mira Mira, te enseño, chaval ¿Sí? Mira, mira, eh Ojo, ojo A ver, a ver ¡Hostia! Uy, uy, uy Que se me caen y todo De las que tienes ¿Cuánto tenías? Pero no me las romes No, no, no ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero ¿A cuánta gente has escameado, cabrón? Que tienes un montón, tío ¿Cuánto tienes? Toma Te doy un poquito más Yo para qué quiero esta Toma, toma Para ti, hombre Pero, tío ¿Pero qué has hecho, tío? ¿Cuánto tienes? Enseña cosas tú ahora Enseña cosas tú ahora Enseño Enseña, enseña Uy, uy, uy Espérate, a ver A ver, tengo yo el líder, ¿no? Mira, te voy a enseñar Todo lo que te has escameado Disfrútalo ¿Qué haces? Uh, imagíname a mí Jajaja Vaya, vaya uno Mira, ¿te gustan? ¿Te gustan? Pues todas son tuyas, eh Jajaja ¡Cállate! ¡Uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Revolvele ya! ¡Ya, ya, ya! No, no, no No, no Sí, sí, sí La radiantita y todo lo que me has robado ¡Sí, es mío! ¡Es mío! Sí, sí, que me lo deja Que me lo deja A ver, a ver Esta hermana tuya, ¿no? Ahora tienes Ahora tienes ¿Te la gasto? No, no me la gasté No me la gasté No, no, no ¿Te la gasto? No, no, no A ver, ¿tienes balas de fusil? Eh, pocas ¿Cuántas? Pocas, a ver Enséñame cuántas tienes Tres mil ¿Tres mil? Son pocas Joder Pero enséñame cuántas Bueno, te la gasto Te la voy a gastar, ¿vale? Mira, mira, mira Tres mil, tres mil No, no, no Te la gasto, te la gasto Mira, mira, mira No, no, no Para ella, para ella Para ella, para ella Que todo lo que quiera Mira, mira, mira Pa, 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 pa Te la voy a gastar, tío Mira, mira, mira ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Suena a desgaste Ay, ay Que no Mira, mira, mira Ay Ay, ¿qué está pasando? Que te quedas sin arma ¿Cómo era? ¿Cuál era esta arma? Se va a gastar a ese chupo Te he llamado tres veces ¿Qué me ha llamado tres veces? ¿Cómo no te ha llamado tu teléfono? ¿Un teléfono? Hostia, tú no, su padre Hola, tú Le voy a gastar la arma de mientras ¿Habéis escuchado, chavales? Dios Ha tomado por culo Venga, tío Scammer Te quiero, tío Vaya Scammer Vaya Scammer, chavales Madre mía Este chaval, tú ¿Habéis visto lo que tenía, tío? Mirad esto, tú Cristal, rayosol Menar Pero madre mía Este chaval, tío Pobre chaval Le he gastado la arma, tío La que tenía tocadísima Hola, tú Me he gastado las balas Eso sí, eh Te quiero mucho Se ha ido Se ha ido, tú Se ha ido Pone abajo a la izquierda Que se ha ido ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hola, hola, hola Sí, sí Se ha ido el chaval, eh Hola, tú Hola, que te habrá caído Tú Hola, el padre Habéis escuchado al padre Como entraba, tío Todo cabreado Bueno, chavales Madre mía Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo apoyéis con un like ¿Vale? Que os agradezco muchísimo Y la de cosas que me quería Bueno, es que habéis visto Como me escameaba el chaval, tío Exagerado, eh Creo que tiene muchas cosas Este chaval, tío Bueno, voy a hacer un regalando armas De aquí poco, ¿vale? Supongo que será El sábado O sea, hoy mismo Que subo el vídeo Haré un directo Regalando armas Espero que lo apoyéis Con un buen like Y este vídeo Se ha ido, se ha ido Ya del todo Madre mía Espero que compartáis el vídeo Que os suscribáis Dejáis ahí un buen like Se agradece Y chao, chao